La inseguridad, la recesión económica y la especulación de las personas sobre las reformas estructurales originaron que en Michoacán el último trimestre del 2013 la venta de bienes raíces se desplomara a más de un 30%, reconoció en Morelia Marta Ramírez Gallegos, presidenta nacional de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios. Aquí en Michoacán tiene muchísima demanda, digo, tiene mucha oferta, muy poca demanda. El Michoacán bajó muchísimo, un porcentaje no lo sé, pero me estaban comentando que creo que bajó hasta el 30% de un 100%. En el marco de la toma de protesta de la mesa directiva de la ANPI de Morelia, Ramírez Gallegos dijo que esta problemática no específica de Michoacán impactó en todo el país, principalmente en estados del norte, donde dejó pérdidas económicas millonarias. ¿Protestan ustedes cumplir y hacer cumplir como integrantes de la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, sección Morelia AC, en el marco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del estado de Michoacán de Ocampo, las leyes que de ambas emanen, los reglamentos y demás normas relacionadas con esta mesa directiva? Sí, pero ustedes lo van a poner. Así lo hicieron, que la sociedad se los reconozca y si no, que se los demande. No, millonadas, millonadas. O sea, si el Producto Interno Bruto nos tenía marcados como del 12 y fracción de ingreso a la federación y bajamos al 9.8, mayor en la frontera, con el aumento del IVA. ¿Cuánto fue la caída? La caída en la frontera, por ejemplo, mire, les hablo de Quintana Roo. Quintana Roo tenía un promedio de ventas al año de, creo que de 25 millones. Ahora, sí, no llega a los 5 millones. En este marco, la presidenta nacional de la ANPI anunció que Michoacán se convertirá en la treceava entidad que contará con una ley inmobiliaria, mientras que el gobernador Fausto Vallejo Figueroa anunció la creación de un instituto que integre todos los trámites en materia de evalúo y registro público de la propiedad. La iniciativa de ley para el sector inmobiliario aquí en Michoacán. ¿No hay una ley de ese sector? ¿Sería actualizarla? No, 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 no existe, no existía, no existía. Ya se ingresó el proyecto inicial. Está en el Congreso. Está en el Congreso y el día 30 venimos a hacer la defensa ahí en el Congreso del Estado para que se promulgue esa ley. Me permito en este marco anunciarles a ustedes que en los próximos días realizaremos acciones en relación a catastro y el registro público de la propiedad, en donde creeremos un instituto y le daremos autonomía. Durante este evento celebrado en Morelia, Marta Ramírez Gallegos informó que con esta ley que ya está aprobada en dos estados se ponen candados para evitar el lavado de dinero o cualquier otro tipo de delitos en el sector inmobiliario. Para Quasar TV, Sandra Sainz.